Se cumplen 19 años de lo que es para muchos el momento más cumbre del deporte paraguayo conseguir un podio olímpico, una medalla de plata y quedar en la historia. ¿Qué te viene a la mente en retrospectiva recordando lo que fue ese momento único? La verdad que hay tantas cosas que vienen a la cabeza, más todavía porque seguimos manteniendo ese grupo, seguimos estando en contacto, nos reunimos siempre y bueno, fue algo maravilloso ganar la única medalla olímpica en la historia de nuestro deporte, es algo magnífico y el haber formado parte de ese plantel, de esa familia, me hace sentir muy orgulloso. Bueno, para ir desgranando un poquito por parte, vamos a decir Freddy, primero fue el Proolímpico en Chile, que tuvo también su condimiento más que especial, recuerdo ese partido contra Chile, ganarle a Chile, después ganarle a Brasil, trajo un inicio duro porque se perdió primero con un amplio margen, ¿qué recuerdos tenés de todas esas experiencias preolímpicas de lo que fue ahí en Chile? No, muchos recuerdos, muchas anécdotas de aquel Proolímpico, la verdad que un grupo maravilloso y así como estás diciendo, el debut, perdimos por goleada, nos gana Brasil de todas las figuras, extraordinarias figuras ya en ese momento de ese Brasil, su 23, y bueno, habernos, por el grupo, por la unidad, nos repusimos a eso, a esa adversidad y llegamos a clasificar el hexagonal final y bueno, tantos recuerdos lindos que pasamos en donde, me acuerdo, el último partido del hexagonal teníamos que jugar contra Brasil, de todas las figuras, de todas las estrellas y ellos con un empate ya estaban en las Olimpiadas y bueno, ganamos con aquel recordado gol de José de Vaca y bueno, algo magnífico y en la mente vienen recuerdos inolvidables de aquel Proolímpico que jugamos en Viña del Mar, Valparaíso. Bueno, luego pasaron casi siete meses para la conformación de la lista, esa lista que se redujo de 23, quedaron 15 porque estuvieron tres mayores, estaba en la mente siempre estar en esa cita olímpica, Freddy, ¿cómo tomaste ese tiempo de espera hasta lo que fueron los Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad, con ansia uno estuvo esperando ese momento, la verdad dolió un poco porque muchos compañeros que hicieron mucho en ese Proolímpico quedaron fuera de las Olimpiadas, pero bueno, es parte del juego como se dice, el cuerpo técnico tuvo un trabajo muy difícil porque sabíamos que teníamos que llevar tres jugadores mayores ya en las Olimpiadas y bueno, llevamos a la columna vertebral prácticamente la selección de mayores que estaban en su mejor momento todos, caso de Colorado Gamarra, Julio Enciso y el Pepe Cardoso y bueno, uno siempre estuvo esperando esa lista final, siempre con ansias, con ganas de estar y bueno, gracias a Dios, pude estar en esa lista final de los 18 y bueno, pude colaborar también desde mi lugar para obtener esta tan ansiada medalla que era en ese momento y la única en nuestro deporte de una medalla olímpica es algo maravilloso y algo único e inolvidable que ya no se borra con nada del mundo. Freddy, recuerdo también en esa previa, antes del viaje, se fueron en silencio, justo tocó en una fecha trágica realmente para el país como fue el incendio de Luco Abolaños, ¿cómo tomaron ustedes toda esa partida, ir a un lugar lejano? ¿No hubo el ruido con el cual estaban acostumbrados ustedes antes de embarcarse a una aventura deportiva? Es así mismo, la verdad, una tragedia, una de las mayores tragedias en nuestro país, aquel fatico, primero de agosto del 2004, la tragedia ecuagolaños en donde enlutó a varias familias, fue un día muy triste, salimos, me acuerdo y siempre nos recordamos con el profe Garazayer, con todos los compañeros que estábamos saliendo del avión partiendo y veíamos todavía el resto del humo ahí, el ecuagolaño, y fue un día muy triste, un día negro para nuestro deporte, salimos con la mentalidad de ir a jugar por esa familia, de ir a jugar por el país, hablábamos y decíamos que podíamos conseguir una medalla olímpica, una medalla tan anhelada, y mira, lo conseguimos ya teniendo a nuestros refuerzos, a los tres mayores, sabíamos que podíamos conseguir, ya que en el Proolímpico teníamos un grupo muy unido, y bueno, imagínate, sumándole a los fenómenos, diría yo, a los indiscutibles en esa época en nuestra selección mayores, sabíamos que podíamos conseguir alguna medalla, fuimos y mira, conseguimos la medalla de plata, algo único, maravilloso y algo que no se va a borrar con nada del mundo. Una vez allá en Atena, Freddy, me imagino una experiencia diferente, también te tocó estar en la Villa Olímpica, algo que no es similar a lo que vive el fútbol exclusivamente, que te vas, te alojas en un hotel, ¿cómo fue eso, Freddy, estar ahí, codearte con grandes estrellas de otros deportes? Sí, 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 es algo único, bueno, nosotros habíamos partido aquí a Asunción rumbo a Portugal, fuimos a jugar un partido amistoso en Portugal, contra Cristiano Ronaldo y compañía, y ya de ahí pasamos a Grecia, pasamos a Atenas, y bueno, encontrarte en la Villa Olímpica ahí con los monstruos del deporte, ir a encontrarte ahí con tantas figuras, tenemos recuerdos, anécdotas, salimos fotos con basquebolistas de 2 metros 20, lo miramos así, miramos tantas figuras del deporte mundial, y bueno, era algo único estar viviendo ese momento, algo maravilloso que, bueno, queda en el recuerdo, y es parte de este deporte, lo lindo que es este deporte, el fútbol, en donde te da a conocer el mundo prácticamente, si es que te va bien, y bueno, ese caso fue algo extraordinario, un hermoso país, Grecia, una hermosa ciudad, estuvimos en Tesalónica, luego ahí en Atenas, y bueno, son experiencias inolvidables, y recuerdos que ya quedan en la mente de uno. En lo futbolístico, Freddy, me imagino ese partido con Italia Paraguay inolvidable, hiciste el gol que le permitió a Paraguay clasificar, ser primero contra un equipo que tenía una base, que después sería campeón del mundo, estaba Andrea Pirlo, De Rossi, Gilardino, ¿qué puedes recordar de ese juego que era clave? ¿Tenían que ganar o ganar, Freddy, para seguir? No, es así mismo, teníamos que ganar o ganar para clasificar, y mira, ganamos 1-0, un centro de Aureliano Torres, que me toca a mí convertir ahí de cabeza, recuerdos lindos, inolvidables, magníficos, y bueno, como estás hablando, hablamos ahora en este caso de la selección de Italia, con varias figuras, y bueno, son recuerdos muy lindos, en donde uno hoy en día los recuerda y los vive más intensamente, son recuerdos que ya quedan en la memoria de uno, así que ese grupo es un grupo que marcó prácticamente nuestra selección, marcó a nuestro país porque ganamos algo muy importante, y bueno, eso es el sueño de cada futbolista, iniciar y vestir la casaca de la selección nacional no tiene precio, a mí me tocó, siempre digo que soy un privilegio de haber formado parte de selecciones históricas, diría yo, porque también en el Mundial 2001 Argentina llegamos entre los cuatro mejores del mundo en una final, cosa que jamás hemos llegado a esa instancia en ninguna categoría, y bueno, ya luego a consecuencia de eso, mismo plantel prácticamente, una base similar, el preolímpico, luego en las olimpiadas, y bueno, privilegiado, orgulloso, y muy bendecido haber formado parte de ese grupo. Luego dieron dos pasos importantes contra Corea, contra Irán, y llegó la gran final, se aseguró una medalla, ¿cómo fue esa previa, esa charla con el grupo, con el profesor Jaraz Aguirre, para afrontar un partido trascendental? Ya habían quedado en la historia, y era nada más el estar ahí, y poder ver a la bandera paraguaya flamear en lo más alto de un podio olímpico también. Sí, sí, algo maravilloso, pienso yo que fue en horas de la madrugada, aquí en Paraguay, aquel partido que habíamos jugado, siempre me comentan los amigos, mis familiares, que estuvieron aquí pendientes de ese partido, y bueno, imagínate jugar contra Argentina, Carlos Tevez, todas las figuras que tenían, y Argentina había llegado en esa final, sin ningún gol en contra, y salieron de esas olimpiadas, siendo campeones, demostrando que fueron los mejores, desde el primer partido hasta el último, salieron con la valla invicta, no recibieron ni un solo gol, y bueno, eso es algo para destacar a lo maravilloso de parte de ellos, y bueno, nosotros tuvimos nuestras chances, no lo concretamos, ellos tuvieron la chance, nos metieron, perdimos 1-0 aquella final con un gol de Tevez, y bueno, pero de todas maneras, el haber estado ahí, el haberle hecho gran partido a Argentina, de grandes figuras, de grandes estrellas también, quedamos con la frente en alto, nos hablamos, nos dijimos que orgullosos estábamos, cada uno de nosotros, el compañero, el cuerpo técnico, y de toda la gente que nos apoyó en todo momento, porque sentimos el apoyo, sentimos el cariño de la gente siempre, y bueno, fue algo magnífico. Y en ese momento, Freddy, entrar al campo, subir al podio para recibir la medalla, ¿qué recuerdos tenés? No, no, recuerdos inolvidables, tengo otra parte en mi casa también, en donde tengo la corona, que nos habían puesto ahí la corona, y ahí ya estando en Atenas, es algo maravilloso, lo tengo encuadrado eso, la medalla también, que cada vez que lo miro, es algo magnífico, sabiendo que hay 18 medallas, nada más aquí en nuestro país, y bueno, son momentos únicos, que solamente el fútbol te da, y agradecido, una vez más repito, porque soy un tipo muy creyente, toda mi familia es muy creyente, y siempre yo digo que, la gloria siempre a Dios, y agradezco a Dios infinitamente, todos los lugares que he pisado, todo prácticamente el mundo, que he recorrido atrás del fútbol, algo impensado para mí de niño, y bueno, orgulloso, orgulloso de todo el plantel, de todos mis compañeros, del cuerpo técnico, y directivos que estuvieron en ese momento, y supimos reponernos a tantas adversidades, y bueno, algo que lo seguimos disfrutando, y bueno, ahora tenemos pensado una reunión, otra vez con los amigos, de volver a recordar, ya son 19 años que pasaron, de aquellos Juegos Olímpicos, y bueno, siempre nos juntamos, recordamos anécdotas, y bueno, recordar es vivir, y eso solemos hacer, y bueno, orgulloso y bendecido, de estar en este plantel. La vuelta, Freddy, se imaginaron, que se paralizó el país, que podés recordar de eso, se llenó el defensor desde el Chaco, para recibirle, fue la primera vez, que el fútbol no llenó, por decir de alguna manera, que no llenó un partido, pero sí fue para que el público, pueda reconocer, el tremendo esfuerzo, y la hazaña, que habían logrado en Atenas. Sí, sí, la verdad que así mismo es, cuando estábamos llegando aquí, a tierra guaraní, aquí a nuestro país, veíamos desde arriba, y bueno, lo primero que vino a la mente, nuevamente, fue la gente, que había perdido, a sus familiares, en aquella tragedia, del Coagolaños, pero bueno, llegamos, la gente, se portó, prácticamente llenaron el defensor, y fuimos ahí, a saludar a la gente, y bueno, algo magnífico, algo maravilloso, en donde también, una de las anécdotas, en donde entrando en la cancha, a mí casi me quitan la medalla, por ahí hay tanta gente que había, que entraron en la cancha, me agarran de la medalla, y casi me quitan, pero bueno, gracias a Dios, puedo conservarla, y recuerdo, más que maravillosos, de aquellos Juegos Olímpicos, y el recibimiento, que tuvimos aquí, en nuestro país.